Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Hoy tengo un fabuloso vídeo. Hoy vamos a hacer una ensalada de fruta. Vamos a usar mango, vamos a usar pera, vamos a usar manzana, papaya y vamos a usar mandarina y vamos a usar fresa. Estos son los... y vamos a usar piña también. Estos son los ingredientes que vamos a usar para hacer nuestra ensalada de fruta y vamos a usar miel también. Ahora vamos a proceder a lavarla. Procedemos a lavarla para... siempre tienen que lavar los productos bien, señores. Ok, ya aquí estamos lavando nuestro producto para hacer nuestra ensalada riquísima de vegetales. Aquí estamos lavando todos los vegetales. Estamos lavando todas nuestras frutas para quitar la salmonella y toda la tierra que usan. vamos primero a picar la fresa en pedazos fino. aquí estamos picando nuestra fresa. Aquí estamos picando nuestra fresa. la cacarita verde que trae, la cacarita verde que trae, la herramienta y estamos picándola en pedazos larguitos. Mirenla aquí. Esto lo primero. Ok. El próximo paso pelamos el mango. Le quitamos la cacarita de arriba al mango. Continuamos. Ya pelamos nuestro mango. Ahora lo vamos a partir en pedazos pequeños también. El mango salió... no salió muy bueno pero miren cómo está. Pero así se va. Lo partimos en pedazos pequeños. Nuestro mango. Continuamos. Ahora vamos a pelar la mandarina. Le quitamos la cacara para pelar nuestra mandarina. La mandarina en trasera. Todo esto le vamos a echar miel. Si a usted no le gusta comien, se la puede comer así. Pero es favorable usar miel porque la miel le da un sabor exquisito. A nuestra instalada de fruta que estamos haciendo. Le quitamos toda esta cacarita. Continuamos. Lo próximo es pelar nuestra pera. Le quitamos la cacara de arriba. Continuamos. Ahora vamos a pelar nuestra manzana. Le quitamos la cacara. Si ustedes quieren la pondeja con tu y cacara, pero yo en este caso se la voy a quitar. Para que coja más el sabor de la miel. Continuamos. Ahora vamos a pelar nuestra papaya o lechosa. La partimos por la mitad. Miren qué linda, señores. Miren qué preciosura. Continuamos. Ahora vamos a pelar nuestra piña. Continuamos. Continuamos. Aquí ya tenemos nuestra piña ya pelada. Continuamos. Ya por aquí tenemos todo preparado. Tenemos la piña, la papaya, la mandarina, la pera, el mango. Todos los ingredientes los tenemos aquí. Ahora vamos a proceder a echarle la miel. Aquí le vamos a echarle la miel. Para hacer nuestra ensalada de fruta. Miren qué preciosura, señores. Aquí estamos vaciando nuestra miel. Para hacer nuestra ensalada de fruta. Recuerden que los diabéticos pueden hacerla así sin la miel. Pero yo en este caso le eché miel para que quede deliciosa. Le hice este videíto para que lo hagan en su casa. De fruta con miel. Aquí estamos dándole vuelta a todo para que coja la miel. Continuamos, señores, miren. Pues nada, disfrútenla igual que yo. La voy a disfrutar ahora. Háganla en su casa. Es muy buena, se las recomiendo. Sirve para muchísimas cosas. Miren qué preciosura, miren. Bañada en miel. Miren. Todo esos frutos que le enseñé. Pues nada. Háganla en su casa. Y yo espero que les aproveche igual como a mí. Me va a aprovechar. Y lo hice para estar en su casa. Que la pasen bien. Y nos vemos en otra ocasión. Será hasta la próxima. Bye, señores.